Uno de los grandes problemas de la vida moderna es que el hombre piensa que está demasiado ocupado para encontrar tiempo para la meditación espiritual. Y el mundo necesita más que nada una religión de primera mano. Sin Dios, sin religión, el laicismo científico nunca podrá coordinar sus fuerzas, ni armonizar sus intereses, razas y nacionalismos divergentes y rivales. A pesar de sus grandes logros materialistas, esta sociedad se está desintegrando lentamente y es imposible establecer la fraternidad de los hombres cuando se ignora o se niega la paternidad de Dios. Es cierto que el cristianismo ha hecho un gran servicio a este mundo, pero ahora a quien más se necesita es a Jesús. Nuestra cultura moderna debe bautizarse espiritualmente con una nueva revelación de su vida e iluminarse con una nueva comprensión de su Evangelio de salvación eterna. Y cuando Jesús sea elevado así, atraerá de nuevo a todos los hombres hacia Él. ¿Qué despertar experimentaría el mundo si tan solo pudiera ver a Jesús tal como vivió realmente en la tierra? El mundo necesita verlo de nuevo viviendo entre nosotros en la tierra, en la experiencia de esos mortales nacidos del Espíritu que revelan el Maestro de forma eficaz a todos. La belleza y la sublimidad, la humanidad y la divinidad, la sencillez y la singularidad de su vida aquí, presentan un cuadro tan sorprendente y atractivo de la salvación del hombre y de la revelación de Dios, que los teólogos y los filósofos de todos los tiempos, deberían reprimir eficazmente ese atrevimiento de formular credos o teologías de esclavitud espiritual. En Jesús, el universo produjo un hombre mortal en quien el espíritu de amor triunfó sobre los obstáculos materiales del tiempo. El reino de Dios está dentro de vosotros fue probablemente la proclamación más grande que Jesús hiciera nunca. La era moderna rehusará aceptar una religión que sea incompatible con los hechos y que no se armonice con sus conceptos más elevados de la verdad, la belleza y la bondad. Tened siempre presente que Dios y el hombre se necesitan el uno al otro. Son mutuamente necesarios para alcanzar de manera plena y final la experiencia de la personalidad eterna en el destino divino de la finalidad del universo. Son mutuamente necesarios para alcanzar de manera plena y final la experiencia de la